Muy buenas, ¿qué tal? Soy Darío del Centro de Avenidas y vengo a explicar los pasos que le hemos hecho a este fantástico guía. Empezamos por la parrilla y el morro para quitarle todos los mosquitos. A continuación utilizamos el fantástico champuzera que tenemos para quitar lo que es la suciedad y lo que es el barro que ha caído estos días, sobre todo aquí en Mallorca. Pasamos a lo que es las llantas, a tratar de quitarle lo que es la grasa y embellecer lo que es el neumático, abriantamos el coche en sí y por último dejamos, como siempre hacemos, los cristales dentro y fuera. Y como veis este ha sido el resultado, que para mí ha quedado espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!